¡Vamos con el concurso! La tenemos en día a los participantes que estos 5 años quedaron en la aventura de los audios. Nos vamos aquí. Y ojo, ojo a cada uno que te dice en fondo. Marta y Diego, no os quiero poner nerviosos, pero os jugáis un curso valorado en 1.200 euros. ¡Allá! ¡Ojo Marta, que si lo metes tienes el curso, eh! ¡Ahí está! ¡Aquí llega! ¡Ganadora del concurso Número Sixty! ¡Vaya, nada! ¡No había terminado de la muñeca, que lo tenía claro Marta! ¡Salir y meter y vale para el curso! ¡Estás contenta! ¡Muchas gracias! ¡Al disfrutarlo! ¡Muchas gracias a ti! ¡Y esto no acaba aquí porque la universidad tiene más problemas! ¡Ganadora del concurso Número Sixty! ¡Ganadora del concurso Número Sixty! ¡Ganadora del concurso Número Sixty!